Yo quiero pelear y chonarlo. Pero no la vamos a dejar, para eso estoy. Es que ella es la hermana perfecta. Exacto, yo soy la hermana que le enseña a portarse bien, como Feliz Chelis. Eso yo. Que se porta re bien y nos pone la luz, para que nos veamos muy hermosas. Gracias, Feliz Chelis. Y el chino, el chino que consume nuba y es mi mejor, mi mejor consumidor. Sí, el público ya está conocido. Omar, Omar nos cuenta el tiempo, él cuenta los retrasos, nos acusa con la jefa, todo, todo. Y él nos entrega, él nos está viendo. Yo soy de utilería. Él nos entrega toda la utilería, todas las cosas que utilizamos. Y las entrega muy desinfectaditas y se porta muy bien. Spach también juega con su tablet todo el día y acomoda las luces. Dice que no hay nada que hacer y se llevan una friega. ¡Berito! Berito está contenta porque es viernes y su cuerpo lo sabe. Y se va a ir a pasear. Ella sí se va a ir a perrear con su hija. Así que llevada. Pues sí, así me llevo con Berito, ¿cómo ven? Lícito Chulo, saluda a la banda, que los vamos a dejar adentro de la bolsa. Eric nos dice los textos, Lícito Chulo apoya dirección. Y no soy ninja. Él es ninja, él es ninja, es ninja. Invité al público a que graben la escena junto con nosotros. Sí, perfecto. Que se metan en la bolsa. Claro. Ahora les voy a enseñar. Ustedes no sé si conozcan la película Grinch, pero hay alguien que interpreta a ese personaje en esta historia. Es el Titi. Digo Tiki. ¿El qué? El Titi. No, no, no. Ya, ya. Ándale, ándale. Quería hacerme enojar, ahorita ya lo hizo. Ya lo consiguió. Ya, ya. Antes, ¿no? Muy, saluda. Estamos en vivo. Y bueno, todos los chicos aquí preparándose. El Chapo. Angelito, Angelito, sigan a Ángel. Es el que mejor nos toma fotos y nos consiente. ¿Qué va? Tú también. Tú también, Angelito. Angelito, yo he de años trabajando en las condiciones donde yo estoy. Lo quiero mucho. Eso es mi tocayo consentido. Silencio, Carlos. Bueno. Los voy a guardar adentro de mi bolsa. Guarden silencio. No digan nada. Sonrían. Y este... Y nada. Ahí quédense, ¿eh? Marta y ahí van a mandar Marta. ¿En ensayo? En ensayo. Bueno. En ensayo pueden estar. Ya a la hora de grabación sí los tendré que guardar. A ver, voy a tocar a leer sus mensajes. ¡A la prima! Hola. Hola, Janet. Casa Oaxaca. César Lozano. ¡Ay, qué buena banda se conectó! Peonia. Pamela. Gremium. ¡Qué buena banda. ¡Qué buena banda! ¡Qué chido! Les mando muchos besos a todos. Que tengan un excelente viernes. Nosotros no grabamos el fin de semana. Ya está. ¡Vámonos, chiquitos! Sí, descansar un poquito. Estoy viendo sus mensajes. Disculpen que no los esté pelando mucho. Les estoy contando. Estamos esperando. ¡Jack Siris! ¡Hala! ¡Qué buena banda! María Mu, querida María Mu. Mafia Rulli Boyer. Los amo. Dani, escárcega. Dani, ¿ya tienes nueva mascota? ¿Es en serio? Ay, Dani. ¿Qué estamos esperando en esta producción tan acelerada? ¡Ali! ¡Ay, delay! ¡Ay, delay! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Te extraño! ¿Te acuerdas de Vane? ¡Vane! ¡Hola, Vane! ¡Saluda, Vane! ¡Hola, Vane! ¿Cómo estás? ¿Cuándo nos vemos? No, pues anden para Valle. ¿Cuánto que ahorita? ¿Cuánto que ahorita? Este año no. Este año no nos vamos a dar. Bueno, ensayamos. No sean malos. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Ahorita les voy a enseñar. Va. Va. Corriendo ensayo. Tres. Aquí está. Dos. Cuatro. ¿Sí? Voy a salir. Te voy a encargar mucho que no salgan. Las líneas. Ninguna de las cosas que salgan. Bien. Ok. Eso sería. Si les dices mis hermanas. Es mejor. Ok. Sí. Las niñas. Perdón. Despejemos Tiro tantito, ahí está Ahí está, están chocando No pueden salir En realidad ya no avanzó Se quedó ahí, ¿eh, Huguito? Ya no avanzó Si quieres, hasta ahí, Huguito ¿Quién está? Ah, señor Ortiz Estamos viendo tu pareja Gracias, señor Eh, Huguito ¿Ahí está bien? ¿Qué pasó, monstruo? Vamos a cinco Cuatro Cuatro No, yo voy de tres, perdón Este, ¿qué más les podemos contar? Pues ya estamos en la cuenta regresiva Ya se empiezan a sentir los negros Están nervios Pero ya ansiosos Ya, ya Queremos estar ahí Jóvenes, no pasen frente a la luz, por favor Allá, no pasen frente a la luz No, si no, la luz Que se van ¿Viste? Sí, sí, sí Luego, luego No, Martín Bueno, vamos Ya 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 Jóvenes, por favor, Daniel Bueno, no, no, mejor que no Ok, me dicen cuando llegue el camino de Chapo, por favor ¿Sigues al aire, eh? Sí, señor Nos despedimos ¿No tienes algo, a favor? David Hola ¿Estás en vivo, David? ¿No entrenan la luz? Angelito El angelito ha tenido muchas novelas Con Angie Muchas novelas Yo no la agarré Ya se fue tu luz, Hugito ¿Qué es lo que dice después de limpiar o perrear? Si alguien sabe ¿Qué dice la canción después de perrear? Yo quiero perrear y... ¿Y qué? Fumarme un blog ¿Fumarme un blog? Ok, no lo voy a decir No lo voy a decir ¡Monstruo, nos estás viendo! Hugo, graba muy mal, dices ¡Ay, qué padre leerlos, muchos mensajes! Eddie Hola, Eddie Cuídame a mi amorcito Vi una foto el otro día, Eddie Me da mucho gusto Corre, por favor, Andy Bueno Silencio, corriendo y grabando 10 del 76 4 3 2 Marta ¿Sí? Mis hermanas no pueden salir Especialmente, Marco Te la encargo mucho, por favor Vamos una más Sigue corriendo Checan un micro ¿Vas a checar algo, Huguito? Ok, suben un dimmer Y corremos Toma 2 Como pueden ver Una escena de segundos al aire Nos puede tomar mucho tiempo Gracias, jóvenes Por favor, mi Mara Pero cierran la puerta, Mara Sí, ya, Mara Ya, por favor Sigue corriendo, Dani Va, corriendo y grabando Toma 2 3 Vamos de 1 Ok 3 2 Marta ¿Sí? Mis hermanas no pueden salir Especialmente, Majo Te la encargo mucho Sí, como Sigue corriendo Me contaste que Acá tienes calor Y te lastimaste Sí Cuidado con eso Sigue corriendo 3 2 Marta Sí, tú Mis hermanas no pueden salir Especialmente, Majo Te la encargo mucho Sí, no te preocupes Gracias Corte Y ahí está la hermana Que quiere salir A ver Terminamos Terminamos Qué emoción Qué padre que nos hayan acompañado Qué divertido Hace mucho Hace mucho lo hago en vivos No crean que uno se encuentra aquí Nada más me voy a quitar el micro Miren, el micro ¿Dónde lo traigo? ¿Dónde podrían adivinar que lo traigo? No lo podían imaginar nunca Miren aquí Es como un arnés Y aquí está el micro Y me colgo esto en la bolsita Y me guardo la cajita Se me está acabando la batería Y entonces viene Ebe A darme lata No es cierto Ahí anda Ebe ¡Listo! 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 Listo Gracias Ebe Buen fin de semana ¿Qué te debo José Luis? Gracias Buen fin de semana Gracias Pues qué gustazo Ya no me ven Literal Acabamos y hasta apagan la luz Y ya Vámonos ya No quedó nadie O sea, vean En esta nueva normalidad En la que Ya no nos podemos ni saludar Ni despedir No queda nadie Antes nos dábamos abrazos Y nos saludábamos Y era muy divertido Pero Ahora no Ahora es así Y pues nada No sé Justo donde dejé Mi cubrebocas Lo voy a poner Ahora mismo Buenas noches Y pues nada Angie Ahí apagas el foro Por favor Sí, sí Ya me tardé un montón En salir Digo ya no hay nadie Buenas noches Gracias Bye Eric Si eres ninja Ella es cointa Ella me peina Saluda a la banda Buenas noches Gracias Bye Spach